que tal gente linda bienvenidos una vez más a su canal las recetas de mamalaya en esta oportunidad pensando en que la situación económica actual pues está muy difícil pues hay que aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance hoy salimos a comprar cebollas lo único que encontramos fueron cebollines y lo primero que llamó nuestra atención es que esos cebollines tenían unos tallos muy bonitos miren ya están bien limpios como para hacer unas deliciosas tortitas de tallos de cebollas yo sé que muchos de ustedes dirán ay pero será que el sabor de la cebolla no será demasiado fuerte pues déjenme contarles que no en mi casa hay niños y hasta los niños se comen esas tortitas que salen muy deliciosas para realizar esas tortitas yo ahí tengo cuatro manujos de tallos tengo cinco huevos ya están lavados tengo una pizca de pimienta sal al gusto y si ustedes desean agregar un poquito de consumen en este caso yo sé que lo voy a agregar pero es al gusto de cada persona también si lo usan o no muy bien para iniciar vamos a empezar picando nuestros cebollines estos vienen amasaditos con pizca de izote y lo vamos a hacer más o menos de medio en fin no demasiado finito y de esa forma hasta que terminemos con los cuatro manujos de tallos esto se puede hacer con tallos de cebollín o con los tallos de la cebolla grande muy bien como pueden ver acá pues ya tenemos nuestros tallos de cebolla ya picados y acá tengo ya mis huevos batidos para serles sinceros yo si no desarrollé mucho la habilidad de batir con la mano porque no me sube el huevo entonces lo hice con batidora solo los huevos con una pizca de harina de paja muy bien entonces ya que tenemos las dos cosas listas vamos a mezclar y vamos a agregar la sal esto es al gusto de cada uno la pimienta y el bolso si se dan cuenta el tallo picadito se miraba bastante pero ya cuando se mezcla con el huevo ya se me va a hacer un poquito muy bien ustedes lo van calculando la sal muy bien ya que lo tenemos listo es momento de poner nuestro aceite en mi caso en el sartén el viejo confiado el que usamos para hacer los envuelos ya ustedes lo conocieron en mi receta de los frijoles volteados casados muy bien 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 y lo vamos a dejar que caliente bien muy bien muy bien muy bien como podemos ver acá ya estamos echando nuestra mezcla ya tenemos dos que están afuera ustedes calculando la cocción que no queden demasiado negritos y si aquí se les separa pues ustedes le van dando la forma miren esto muy bien 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 lo coloqué sobre papel absorbente por la cantidad de aceite que toman en el sartén miren que bonitas miren que bonitas miren que bonitas ya se pueden acompañar con salsa de tomate con frijolitos y es una opción económica y fácil de hacer miren aquí tenemos tres y le vamos a dar vuelta a uno miren que bonitas a esta todavía le falta un poquito hasta ya va a salir miren que delicioso se ve y bien muy bien así es como quedaron nuestras deliciosas tortitas de tallos de cebolla es una receta fácil económica y sobre todo estamos reutilizando productos que cuando nosotros compramos cebollas en la tienda, la mayoría de veces le decimos al vendedor que las corte. En esta oportunidad lo acompañamos con deliciosos frijoles fritos, aguacate, salsita y como tenía una bolsita de nachos, pues los aprovechamos también. Es una receta para un almuerzo, para una cena. Si no se han suscrito a nuestro canal, les pedimos que lo hagan, que activen la campanita de notificaciones para que estén enterados de nuestras nuevas recetas, le den like y comenten nuestros videos. Y desde Por lo Nuevo Viña de la Tierra del Café, nos despedimos, hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.